En el circuito todo está muy bien. ¿Verdad que sí? Le puede ir bien mal. Y para quienes aman las aves, la Navidad llega por partida doble. Así es, durante este mes, miles de personas en todo el continente se dedican a contar pájaros, quienes viajan miles de kilómetros huyendo del frío invierno del norte. Luis Carlos Monge nos informa desde el teleférico del Bosque Lluvioso. Adelante, Luis Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Como recordarán, en una oportunidad pudo más el miedo y no me subí a una atracción del parque de diversiones. Pero como la vida va por vueltas, hoy terminé en un teleférico. Acompáñenme durante los próximos minutos a conocer las maravillas que Teleférico del Bosque Lluvioso ofrece, así como a quienes en Navidad se dedican a contar nuestras aves. Al atravesar el bosque tropical lluvioso en una góndola, nos damos cuenta no solo de lo pequeños que somos, también de la imponencia de nuestra naturaleza. A menos de una hora de San José, se encuentra ubicado Teleféricos del Bosque Lluvioso. Contrario a la creencia popular, este espacio de 475 hectáreas no pertenece al Parque Nacional Braulio Carrillo. Es una reserva privada que nació hace 15 años, con el fin de atraer el turismo a la zona y conservar su belleza. No solo atraemos turismo, sino que nos preocupamos por la conservación del medio ambiente. A través de nuestra fundación nos preocupamos por ir ganando cada vez más y más hectáreas que beneficien justamente el bosque, la conservación, nuestros programas de reciclaje, nuestros programas de impacto positivo a la comunidad y una serie de políticas que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Esa es la grandeza de este escenario, donde cada diciembre decenas de ornitólogos, guías turísticos, profesores y estudiantes se reúnen por 24 horas a realizar el conteo anual de aves. Se les da una lista y la idea es buscar la mayor cantidad de especies de aves. La meta puede ser 400, 450, pero el que cuente más, ese va a ser el ganador. No, en realidad todos los participantes colaboran para un mismo fin, que es sacar la mayor cantidad de especies de aves dentro de un círculo. Por ejemplo, en Costa Rica hay como 7 círculos y no pueden coincidir, pero sí, la idea es contar la mayor cantidad de aves. El conteo es como las fiestas de zapote para los amantes de las aves. Esperan por él todo el año y no quieren perderse ni un minuto, solo que a diferencia de zapote, las águilas no son las protagonistas. Se estima que Teleféricos cuenta con 400 especies de aves y todo el bosque tropical lluvioso tiene más de 2 mil. La actividad se realiza durante este mes en todo el continente americano. La idea va más allá de entretener a los amantes de estos animales. Los resultados se usan para determinar cuáles problemas se enfrentan y cómo solucionarlos. ¿Cómo se encuentra una población? Si ha disminuido, si se mantiene o si ha aumentado, ¿verdad? Si se mantiene en el mismo hábitat o ha ascendido, ¿verdad? A ver si hay problemas con deforestación, con su alimentación, etc. El conteo nunca deja de sorprenderlos. En el 2006 se encontraron 8 especies nuevas, de las que no se tenía reporte un año atrás. Ahora habrá que esperar unos días para saber cómo pasarán nuestras aves esta Navidad y si tendrán un próspero año nuevo. Telefánicos del Bosque Lluvioso está abierto todos los días de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Sin duda alguna, una excelente opción para salirse de la rutina y hacer algo completamente diferente en estas vacaciones. Compañeros, yo literalmente voy a dejar de andarme por las ramas. Termino aquí. Ustedes tienen más noticias en el set principal. Realmente espectacular. Gracias, Luis Carlos. Gracias.